Bueno y esta es una versión de Macarena al estilo de Galo Catalán y como dice compadre Y en la oscura la bandera del muchacho se la dio con los amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es pa' darle a la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo al alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo al alegría Macarena Macarena Póngale, póngale, póngale ¡Dinuva! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Hey Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Hey Macarena! Macarena tiene un novio que se llama Que se llama despejado Vitorino Y él le jura la bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama despejado Vitorino Y él le jura la bandera del muchacho Se la dio con sus amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Hey Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Hey Macarena! ¡Sigue, sigue, sigue la conya! Sigue, 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 sigue... ¿Cómo dice? ¡Hey, hey, hey! ¡Póngale! Ahí estaba Magdalena.